Señor, ¿a dónde iremos si sólo Tú tienes palabra de vida eterna? ¿Y cómo no alabarte, Señor, si eres el dueño de mi vida, Padre? Señor Jesucristo, Tú eres mi amigo. Oh, Espíritu Santo, eres mi consuelo. Vamos alabala con libertad, alabale a Dios Todopoderoso. ¿Y cómo? Saltando, trazando, saltando, trazando, saltando y trazando para Jesús. Señor Jesucristo, Tú eres mi amigo. Espíritu Santo, Tú eres mi consuelo. Señor Jesucristo, Tú eres mi amigo. Espíritu Santo, Tú eres mi consuelo. En las luchas y en las pruebas, Tú, Señor, estás conmigo. En las luchas y en las pruebas, Tú, Señor, estás conmigo. En las luchas y en las pruebas, Tú, Señor, estás conmigo. En las luchas y en las pruebas, Tú, Señor, estás conmigo. Y conmigo. Y conmigo. 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 En las luchas y en las pruebas Du señor estás conmigo Con vos, con vos te cantaré, con vos soy alegría, te alabaré Con vos soy amigo te alabaré Con vosotros te cantaré, con vosotros te alabaré Con vosotros te cantaré, con vosotros te alabaré Y ahí alábalé y esta vueltecita para Cristo Y otra vueltecita para Cristo Y esta vueltecita para Cristo Vuelta y vuelta para Cristo Vuelta y vuelta para Cristo Seguimos, seguimos y no paramos, seguimos, seguimos y no paramos Alabándole a Cristo Con gozo, con gozo te cantaré, con gozo y alegría te alabaré Con gozo, con gozo te cantaré, con gozo y alegría te alabaré Con gozo, con gozo te cantaré, con gozo y alegría te alabaré Con gozo, con gozo te cantaré, con gozo y alegría te alabaré Y así te canta nuestra hermana Elizabeth Dejar Siempre con Cristo Y vamos a la baile, vamos a la baile, a la baile a adorarle Y vamos a la baile, a la baile a adorarle Y vamos a la baile, a la baile a adorarle ¡Listo, vive!